Visitar la Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe es como estar en una zona de posguerra. Aulas prácticamente abandonadas y con pocos cupitres útiles, filtraciones por doquier, baños desaseados y techos a punto de caer hacen del lugar un espacio nada apto para el desarrollo académico. Estudiantes y trabajadores denuncian la falta de mantenimiento en todas sus áreas y le hacen un llamado al rector Guillermo Ruiz a abocarse a solucionar las problemáticas que enfrenta la casa de estudio que lleva al frente, pues ésta hoy más que nunca necesita de su ayuda para recuperarse de su peor crisis. En verdad que el secretario general del sindicato obrero de la Universidad Marítima de Caribe actualmente es un trabajo muy cuidado, pero peleando aquí estamos en este momento con los compañeros de él, ¿verdad? Nosotros también tenemos algunas quedas internas de la Universidad, por la situación actual que se encuentra la Universidad en sus áreas, áreas verdes, baños, la bolsa de comida no está llegando como debe ser, se le entrega media bolsa a los trabajadores, unos agarran, otros no, el rector nos informa que solamente le están llegando 100 dotaciones cuando somos casi 300 trabajadores y bueno, consideramos que es bien grave la situación que está en el mundo. Tenemos el problema de los uniformes, personal sin uniforme, los salarios, bueno, recibiendo los salarios ahí, pero realmente le pedimos pues a las autoridades que se aborguen a las problemáticas que tiene esta Universidad.